Mañana se nos pasó el fuego para el otro lado de la ruta, así que estamos trabajando para poder frenar el fuego mayor que no se nos vaya para el lado del Pinar, la vertiente y Villa Ventana. Fundamentalmente ese trabajo que estamos haciendo. Anoche pudieron contenerlo y ya fue más complicado. Se pudo contener y se habían hecho los contrafuegos muy temprano a las 7 de la mañana, ya habían empezado a trabajar con las dos caterpillars, pero el fuego es algo indominable. Pasó un contrafuego de más de 15 metros, 20 metros de ancho y lo pasó por arriba igual. ¿Cuántas personas tienen trabajando? Y hoy no te puedo decir porque se agregaron de todos lados, debe haber más de 20, 25 dotaciones de bomberos de diferentes puntos de la región, todas coordinadas por cierre de la ventana, así que bueno, esperando la buena de Dios, estamos para mañana lamentablemente, están hablando algo de 60, 70 kilómetros de viento, así que bueno, eso es algo que... Todo el trabajo que se puede llegar a lograr hoy, mejorar o prevenir, mañana se nos cambia el panorama por completo, que es lo que nos pasó.